Todos estos días últimos de nuestra profesión, estamos cada vez más acosigados de cosas. Todos los días el desafío es empezar el día y ver qué novedades tenemos. Yo pienso que a veces nos sentimos agobiados por tanta cosa de todos los días. Pero nosotros somos profesionales, fuimos formados como profesionales y tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias de cada una de estas cosas. Para eso nos formamos. Entonces, pienso que la forma de afrontar todo esto es la capacitación. La capacitación continua hace que estemos preparados para todos estos desafíos que nos da nuestra profesión todos los días. Hoy vamos a capacitarnos en empresas agropecuarias. Vamos a escuchar temas como negocios agropecuarios, como alternativas de inversión, problemas laborales, problemas impositivos, problemas económicos. Para ello convocamos a profesionales del mejor nivel que teníamos dentro de nuestras posibilidades. Ellos van a aclarar nuestros problemas. Podemos preguntar, podemos interactuar con ellos. Cabe aclarar que hemos contado con la total colaboración de Sede Central para organizar este evento. Y todo lo que es el cuerpo de autoridades del Consejo Profesional van a estar presente en Guadal de Busto hoy. La mesa directiva va a sesionar como si estuviera sesionando en Córdoba y va a estar acá. Todos los integrantes de las delegaciones del interior van a sesionar en lo que nosotros llamamos reunión de comisión del interior para tratar problemas de los profesionales del interior. Así que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que esto sirva para todos los profesionales que nos visitan. En primer lugar quiero también en nombre de nuestro municipio felicitar a la gente de la delegación Corral de Bustos del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas por estos 20 años de fructíferas labor en nuestra ciudad. Quiero recordar también la memoria de aquellos profesionales de ciencias económicas que fundaron esta delegación y que tanto han hecho para que hoy esto sea una realidad. Nosotros hemos tenido alguna posibilidad de trabajar juntos, como en casi todos los casos, apoyando a las instituciones de nuestra ciudad y esta es una institución muy importante de nuestra ciudad hemos logrado ya por el año 2003 haber concretado la instalación de la Delegación General de Rentas en el edificio del Consejo, o de la Delegación del Consejo, lo cual significó y significa, me parece, aún hoy, un aporte muy importante tanto a los profesionales que tienen una cercanía con esa dependencia provincial como también para el público en general que ve facilitada la posibilidad de realizar todos sus trámites ante la Delegación General de Rentas y esto realmente es muy importante y quiero aprovechar esta oportunidad que hoy tengo para agradecerle a la Delegación Local del Consejo de Profesionales lo que en aquel momento significó todo un desafío y que hoy es un servicio consolidado, insisto, tanto para profesionales como para los ciudadanos comunes que tienen que ir a pagar y a tributar sus impuestos. Por supuesto que 20 años de labor no es poco en los tiempos que corren en la Argentina y esto es muy meritorio y por eso nosotros queremos felicitarlos y estarlos a seguir trabajando. Seguramente la temática que van a abordar desde distintos puntos de vista porque hay profesionales relacionados con el agro, con el negocio agropecuario y también con el tema impositivo será de una gran importancia debido a dar cuenta la significación que tiene para nuestra localidad, para nuestra provincia, para toda esta región y para el país mismo el negocio agropecuario y la producción agropecuaria. Nosotros siempre tratamos de apoyar este tipo de iniciativas porque somos conscientes de que la actividad agropecuaria es el sostén de esta parte de la provincia, de toda la provincia de Córdoba en general y también del país y consideramos y considero que tenemos muchas cosas para hacer y mucho para avanzar para que esto sea una actividad netamente productiva y también, por qué no decirlo, pasar a la segunda etapa que nosotros vislumbramos dentro de algunos años que es la transformación de esa materia prima en producto final que seguramente significará más manos de obra, más sueldos calificados y una mejor calidad de vida para todas las personas que vivimos en esta región. Es por ello que el municipio ha apostado muy fuerte desde hace algunos años en crear condiciones, de eso se trata la función del Estado, crear condiciones para que esos negocios, para que esas posibilidades y para que ese desarrollo que va a traer mano de obra y que va a traer empleos se haga posible. Es por ello que hemos apostado muy fuerte a la creación, junto con la actividad privada, de un parque industrial, económico y de servicios que está en la entrada oeste de nuestra ciudad y que esperamos que en los próximos años, con otros vientos, la cosa funcione y tengamos allí un montón de emprendimientos productivos que le traigan a nuestra ciudad los salarios y la mano de obra que estamos requiriendo y que estamos necesitando. Eso es una prueba más de que cuando el sector público y el sector privado quieren trabajar en forma mancomunada, pueden hacerlo y de hecho lo estamos haciendo. Y también quiero reflejar en este ejemplo concreto del trabajo mancomunado entre el sector público y el privado lo que se está haciendo también con el consorcio canalero para resolver un problema muy importante que tiene nuestra región que es el tema de las inundaciones, y que seguramente será materia de análisis porque afecta en forma directa a la empresa agropecuaria. Con lo cual también es importante destacar ese hecho puntual que significa ponerse a trabajar. En vez de estar echándonos pulpas unos con otros, nosotros diciendo, y porque la producción, porque las malas prácticas, el sector privado diciendo, y porque el Estado no hace nada, lo que resolvimos es que estamos a trabajar juntos y ya estamos viendo los primeros resultados de esos trabajos. No quiero hacerles perder más tiempo, tienen mucho por hacer, espero que sea una jornada muy productiva para todos ustedes, veo muchos chicos jóvenes acá que seguramente sacarán provecho de los que tienen más experiencia, y les deseo lo mejor, una buena jornada, y que tengan un muy buen día. Gracias.